Presidente, oidores de la audiencia real de su majestad, que en esta ciudad reside, ilustrísimas, gentiles, caballeros, nobles damas, libros del común, naturales, escuchad, escuchad, escuchad. Teniendo paz, justos magistrados, hacienda y bienestar. Os disteis a la insurgencia, quebrando la paz, negando vuestras autoridades y soñando con gobernaros vosotros mismos. Quisisteis cambiar todo en esta tierra. Quito, te has manchado, quito la vergüenza, la enfrenta de tu apuesta, y con nada borrarás. Quito, has olvidado, quito tu promesa, de ser hasta la muerte, muy noble tu real. Quito, pagarás, pagarás. ¡Fautacia! Quito, pagarás, pagarás. ¡Fautista! Todosудos digan tus insolenciados! ¡Fautista! Cargentos orgullosos, ninguno salvarás. ¡Fautista! El futuro de la paz es el futuro, bueno! ¡Fautista! Los dos ingresos rigudos, ninguno salvarás. Tu insolente insurgencia, tu soñada libertad. Y no pagarás, pagarás tu audacia, y no pagarás, pagarás tu insolencia. Si en tu cielo, altivos orgullosos, ninguno salvarás. Y no pagarás, pagarás tu audacia, y no pagarás, pagarás tu audacia. Y no pagarás tu audacia, y no pagarás tu audacia, y no pagarás tu audacia, tu soñada libertad.